Muy bien, estimados amigos, vamos con la segunda parte del reanálisis de The Witcher 3. Estamos hablando del mapa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí hablábamos de Alijo, que es la última versión, la 1.07, es la que se nos permite, bueno, pues dejar algunas cosas allí que tengan nuestro interés y no venderlas. O dejarlas tiradas, ¿no? Porque tenemos limitación de peso al ser un juego de rol. Esto quiere decir lugar abandonado, cubieras de monstruos, campamentos de bandidos. Bueno, los cubieras de monstruos, básicamente, pues salen un montón de monstruos. Es una especie de nido, tú tiras unas bombas que se fabrican con una serie de elementos, que ahora hablaremos de ellas, y acabas con ellas y no salen más monstruos en esa zona. Entonces, pues, bueno, van a seguir saliendo, pero ya digamos que el cubier está destruido. Y ahí, pues, recoge una serie de elementos, como pueden ser una serie de glifos o runas, mejor dicho, que puedes incluir en las armas para mejorarlas. Campamento de bandidos, pues campamento de bandidos, tesoro escondido, un tesoro que está oculto. Y veis, ahí veis la huella de monstruos que tiene el icono de la calavera antigua. Tesoro protegido, pues lo mismo que la huella de monstruos, pero es un tesoro. Personas de apuros, pues a una reja, suelen ser bandidos que tienen a alguien secuestrado, los rescatas y después te dicen, ve a tal sitio cuando yo llegue, te voy a dar un regalo. Si es un tesoro que ya, por cierto, lo he hecho, pero ya, como se me olvida dónde está el tío y tal y cual, pues no sé, no he ido. Eso es otro fallo que tiene. Te podía dejar puerte en un sitio una nota al juego, para que tú fueras y tuvieras eso pendiente, y te digan lo que fuera, una espada, una armadura, pero yo la verdad es que no he ido. Escondite de contrabandistas, que suele ser más en lo que es en el agua, aunque también los hay en tierra, si no mal recuerdo, por saber, pues, si quieres volver a jugar a las cartas, materiales de alquimia, comerciante, el barco y ya, ni más nada. Bien, entonces, como veis, los mapas son muy, muy extensos. Bueno, algo que no hemos dicho en el comentario anterior es la música. La música está bastante bien, es música, sobre todo, una música étnica. Es música étnica. Y, bueno, suele haber una... la música suele ir por localizaciones. Es decir, si estamos en un sitio, pues, hay algunas dos o tres melodías que suelen ir suelando, una detrás de otra, y cuando llegamos al combate, pues, son unas melodías un poquito más vivas, más dinámicas, ¿no? Es una música que acompaña y que está bastante bien, acompaña bastante bien al programa. Más o menos, la verdad es que le podemos dar un 8 y medio porque está muy bien. Si compréis la edición especial, la tenéis también en formato físico en el mismo juego. Y también te dan un pequeño librito donde te hablan de los personajes y de la historia hasta el momento para que puedas tener un poquito de conocimiento sobre lo que ya ha pasado en The Witcher, porque sabéis que este juego es la tercera parte y que ya tiene dos partes que aparecieron en PC y en la consola de Microsoft, el Xbox. No así, en Sony. Este es el primer juego que aparece en la consola de Sony. Entonces, para que os pongáis un poquito al día, en pequeño libro, muy escuetito, pero bueno, te ponen un poquito al día. También trae unas pegatinas de edición especial de la cabeza del lobo, este, el collarito este que lleva a este hombre aquí puesto delante, el colgante, que vibra cuando hay el elemento mágico o peligro. ¿Y qué más trae? Una caja de cartón que cubre la caja de plástico del juego, a modo de funda. Ah, y muy importante y que está bastante bien, un mapa del mundo, que yo tengo puesto en un cuadro de la pared que está bastante bonito, muy interesante. O sea, la compré en Mediamar y lo hice por el cambiazo, me salió bastante económico el juego y mucho mejor que la edición de Game, que no trae nada de eso, que solo el juego y ya está. Pero bueno, eso ya es cuestión de que ustedes busquéis las ediciones. Entonces, siguiendo con el menú y hablando un poquito de los pelos del juego, pues aquí tenemos el glosario. En el glosario, perdóname, pero la cámara baja de frame rate cuando está tan oscura. Tenemos el bestiario, donde aparecen las distintas bestias. Están siendo catalogadas como bestias, constructos, dracónicos, espectros, híbridos. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Pues, por ejemplo, si yo tengo que matar a esta aparición nocturna, que esto va apareciendo a medida que avanzamos en el juego, pues te habla aquí una pequeña descripción de las apariciones nocturnas de Mana, esa tristeza inmensa, esa correa desvalida, yo las temo como toda hija de vecina, pero por encima de todo me dan pena. Alain Alspar, Torrobador Alfa. Puede comparar con otras que tú de la noche, Catacans, Neunicurats y Hombre el Lobo, por ejemplo. La aparición nocturna y su extraña prima, las damas de Crecúrculo, no parezcan tan peligrosas. Al fin y al cabo, se pregunta uno, bla, 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 bla. Bueno, es una breve descripción del monstruo. Entonces, aquí abajo aparece, ¿qué es eficaz cuando noches con ayer? Bueno, pues te dice que la bomba polvo lunar, te dice que el aceite para espectros, y te dice que la señal hirve, ¿no? Entonces, el bestiario es algo interesante y que vas viendo a medida que vas avanzando en el juego, ¿eh? Entonces, ¿cómo aparecen las entradas de bestiario? Bueno, pues las entradas de bestiario aparecen sencillamente cuando tú vas avanzando en el juego y coges una misión de contado de brujo. Bueno, ahora vamos a hablar de las misiones y también de los contras que tiene, los tipos de misiones que hay. Bueno, pues el bestiario está bastante bien, ¿no? Porque te sirve para lo que llaman aquí estos señores, lo que venden, que es la estrategia. Y cuando yo vaya a enfrentar a este monstruo, pues sé que le vale la poción o lo péndola y el aceite para insectoides. Que lo puede tener o no tenerlo, pero ya sé que eso me va a ayudar, ¿no? Los endriagos, pues lo mismo. Los necrófagos, pues te dice, va a ver, frente a la valla que es esta bruja, pues vale, esta bomba, el aceite para necrófago, la señal Quen, o Queen, como tú quieras llamarle, y la señal Igni. Bien. Después tenemos aquí también mensajes de tutorial, básicos, escuetitos, cómo se controla el barco, cómo se... y los distintos personajes, sus formas, sus combates, que hay que hacer los diálogos. Vale. Es un tutorial básico, no hay vídeos de tutorial, solamente son textos, textos pequeñitos, muy escuetos, muy prácticos. Los personajes, bueno, pues vienen los personajes que van a aparecer en el juego. Anabel. Por ejemplo, Todos Juega, a ver si sale por aquí. Esta también está por aquí. Que la hacen reina. Esta es la muchacha que estamos buscando. Cirilla, que es la hija adoptiva de Geralt. Yo voy a intentar no soltar ningún spoiler, nada, no machacar o la destripada de la historia. Vale. Estas no se quieren. En fin. Van a enseñar a todos los personajes, que dan una breve descripción de su historia y de los contactos que ha tenido con Geralt. Yo esto no me lo he leído todo. La verdad es que te puedes parar y lo lees si te gusta mucho. En fin. Como se ve, hay una enciclopedia, o una mini enciclopedia de juegos, una enciclopedia, de un mundo creado, con sus personajes, y todo esto viene en las novelas, ¿verdad? Creo que ha hecho un polaco. Bien. Y después viene todo el tema de artesanía. Que esto, bueno, pues aquí podéis fabricar, esto, aparecen unos diagramas que están diseminados por el lado de los juegos. Si yo encuentro, por ejemplo, el diagrama de la bota, pues puedo ya fabricar la bota. ¿Eh? Y bueno, las botas las podrías que fabricar con un herrero, ¿no? No las puedes hacer tú por tu cuenta. Lo que tú se puedes hacer es el tema de alquimia. Las rebajas y las pociones sí. Entonces, bueno, pues hay botas, puedes fabricar botas con los herreros, estos componentes, lingotes, de acero, de hierro, cordeles, cuero, lingotes de plata, todo esto lo va fabricando para tener los materiales para hacer los distintos elementos que conforman la... la... el equipo, el equipamiento del personaje, que también te los encuentras y terminas por el escenario. Las corazas, las armaduras, las botas, como hemos dicho, espadas, puedes hacer botas, corazas, armaduras y espadas. Todos estos diagramas los he ido encontrando por el juego. ¿Veis? Aquí los podéis ir viendo. La verdad es que tengo bastante... Y guanteletes, los guantes también. Y pantalones, eso es. Vale. Vamos a ir aquí. La alquimia. Pues la alquimia es lo mismo, ¿no? Vais encontrando diagramas y vais haciendo cosas. Entonces, una vez que yo en alquimia, si entras en la tienda, quieres ver una lista de los componentes de la inteligencia y poner a la celta, la anclada. Vale. Es una tontería. Vale. Entonces, esto que tenemos por aquí, si yo, por ejemplo, a ver... Bueno. Si yo tengo fabricado la estrella avanzante mejorada, pues ya la tengo fabricada, no tengo que estar constantemente haciendo. La que no cuento un diagrama, lo fabrico, ya lo tengo. Y entonces, te vienes aquí, a la meditación, que es esto de aquí, que es pasar el tiempo, como va a ser el cigarros fantasma del Metal Gear Solid. Algo que pase... Ahora no puedo hacer esto porque voy a montar el caballo. Lleva de tontería también. Bueno, nos bajamos el caballo usando el círculo y entonces, ¿qué pasa? Bueno, hemos visto que hay bestiarios, entre los bestiarios, que sirven para lo que es la... te sirven para lo que es la estrategia a la hora de matar monstruos. Tenemos también un pequeño tutorial que es lo que va a hacer a lo largo del juego, por si te olvida alguna vez algo, ¿no? O dejas el juego por un largo periodo de tiempo, pues te lo dejas y por encima, aunque lo mejor es practicarlo aquí en un momento. bien, hemos visto el bestiario, hemos visto el tutorial, hemos visto el tema de la alquimia y el tema de la artesanía, es decir, podemos fabricarnos las botas, la armadura o coraza, el pantalón y los guantes. Casco nos lleva aquí, en un sitio te puedes poner una máscara a ciertas misiones y te la puedes dejar puesta si quieres, como elemento accesorio, pero vamos, yo prefiero ver la cara de este hombre y no usa este hombre casco, no es un soldado, es un brujo. Entonces, podemos fabricarnos con mucho todo ese equipo, que lo fabricaremos con un maestro armero, en este caso, que haga armaduras y después, para el tema de espadas, pues lo mismo, hemos dicho que tenemos espada de plata para monstruos y espada de acero para seres físicos, ¿no? Por ejemplo, un lobo, un ser humano y para fantasma, pues sacaría esta o para un ogro o para un troll, bien. Las acciones básicas, tenemos el salto, que esto es para explorar, para subir ciertos elementos salientes del juego, pues pulsa el botón círculo, hace, rodaría, tiene rodar también y lo que es una esquiva, que ahora mismo no lo hace porque no está en combate. Con el R3 fijamos la cámara, no lo recomiendo, pero cuando aparecen muchos enemigos es mejor no fijar la cámara, porque entonces al final te fijas en un enemigo que está muy alejado y entonces, mientras llegas a él, va soltando golpes al aire y no le das a los que están cerca. Por lo tanto, prefiero poner, cuando hay varios enemigos, os recomiendo que pongáis la cámara libre y solamente cuando tengáis que enfrentaros a un enemigo final que estéis solos con él, pues entonces podéis poner la cámara, la cámara fija. Pero contra varios enemigos más pequeñitos, es mejor no ponerlo, porque te deja vendido. Con el botón L pues movéis al jugador, si pulsáis el X, pues corre. Después, tienen las señales mágicas que son estas que están aquí. Irven crea una trampa mágica, lo que entra aquí dentro del círculo se ralentiza, por ejemplo, los espectros que están en forma incorpórea, cuando entran aquí pues se transforman en forma incorpórea y les puede dar con la espada. Después tenemos la señal Cuen, que es el escudo protector, que entonces me cubre frente a los daños que puede tener durante un tiempo determinado, me dan una opción de escubrición, no me quitan energía si me dan, salta el escudo. Después la Izni, que yo suelo usar mucho y sobre todo al principio del juego es el fuego, muy buena. Después tenemos la Axia, también buenísima, que es para incluir las mentes de los animales y de los seres humanos. Se usa mucho en conversaciones a estilo Jedi, es decir, llegas a un sitio y te quieren pegar y tú le haces así. En una opción, tienes que tenerla, aparece en el diálogo y dice, bueno, te vas a ir, te vas a dejar tranquilo entrar, a lo mejor te dejan pasar un sitio y te dice, bueno, no me vas a dejar pasar. Lo puedo hacer de tres formas, o bien, te dedicas a pelearte con la gente, o bien, utiliza la señal Axia, o bien, sueltas dinero y no tienes el problema. El juego también, lo que solo diga algo, te da opciones, ¿no? Podés tomar varios caminos. Hay una persona, y tú, por ejemplo, había una misión en la que había una persona que había maldecido a otra y la maldición, pues se podía quitar de una manera que era poniendo el nombre de la persona que había hecho la maldición para que se revertiera hacia ella, o bien, moría la otra persona que era un niño. Entonces, bueno, tú tienes que tomar la decisión de si moría el niño o si moría la mujer. Esas ya son decisiones que te va poniendo al juego. Hay muchas de ellas, ¿no? Entrar en un sitio y decir, pues me peleo con la gente o me voy y no hay pelea, ¿no? Eso es una cosa que te da la decisión. ¿Jugabilidad en ese aspecto? Sí, pero yo una vez que juego no creo que vaya a rejugar. Una vez, no, esto no es un infeino, es decir, juego siendo el bueno y después voy a jugar siendo el malo. Yo ya una vez que he jugado que no merece la pena creo yo volver a rejugarlo por eso, ¿eh? Porque va a ser lo mismo pero con otras formas de decisiones. Dice que influye en el juego. Bueno, puede ser lo mejor que si tú dejas libre a una persona que era mala pues al final te dice, pues tal fulanito fue al pueblo y mató todo el mundo. Pero tú no lo ves eso físicamente, ¿no? O bueno, si te peleas con uno, por ejemplo, hay alguien que había, yo fui a Novigrado y había un mago allí predicando, vi al brujo y dijo, el brujo, esta gente son muy malas, tal y cual, y este dijo, pues yo salvaba a la gente, tú cuánta gente salvás y se quedas el tiempo cortado y entonces, bueno, pues al paso del tiempo me mandó unos matones que vinieron a buscarme por ese pequeño incidente para que lo dejen en evidencia delante de sus feligreses. En fin, hay cosas que van afectando, pero vamos, que eso que afecta tanto a tus decisiones con el paso del tiempo, yo eso la verdad no lo he visto. ¿Veis por ejemplo aquí el tema de luces? Está muy bien hecho, también se ve la luz cuando pasa entre los árboles y eso, la verdad que gráficamente el juego está muy bien. Aunque haya habido un downgrade, el juego es muy bueno. A ver si la ponemos por aquí, la luz entre los árboles. A ver si la ponemos por aquí. ¿Veis? Ahí se ve la luz entre los árboles que está bastante, bastante bien hecho. Nada más que ando aquí tranquilo. Entonces, como hemos dicho, podéis fabricar armas y armaduras en los herreros que hay, herreros para armaduras y herreros para armas, para lo que son las espadas y la ballesta. Si veréis a L1, aquí hemos visto las señales y aquí abajo están los objetos. Por ejemplo, este es un objeto que le doy a R1 y me permitiría ver fantasmas. Si aquí hubiera un fantasma, la podría ver. Estos son objetos que van apareciendo a lo largo del juego. El cuerno este, por ejemplo, lo toco y caen las sirenas o las arpías del aire, caerían al suelo. Después tenemos las bombas. Pues yo puedo poner esta bomba, por ejemplo, y tirarla. y explotar. Hay distintos tipos de bombas para distintos tipos de monstruos. Y después, por último, está la ballesta, que es el toco que veis aquí. Que los magos dicen que no llevan ballesta, pero bueno, antes se lo dan, que son para sobre todo para cuando estén en el agua y te ataca algún monstruo, le das aquí al R1 y le dispara. Después hace de forma automática o apuntando. Allí vemos un muñequito que está por allí un poco nervioso. Vamos a hacer un pequeño combate para que ustedes lo veáis. Vamos a poner la señal Axia. A ver si afecta a este caballero. Este es un neker. Yo selecciono porque está solo. ¿Veis? Podéis esquivar aquí. Así. O rodando. Lo cual el combate se ha mejorado mucho y se ha simplificado. Vamos a tirarle la señal. ¿Veis? Si tenéis varios, es mejor quitar la cama y dejarla libre. Bueno, ahí habéis visto que usa la señal Axia y afecta en la mente del muñequito. Está bastante bien. Entonces, bueno, nos suelta esto que es mutágeno que esto son elementos. Entonces, también puede utilizar, por ejemplo, la telequinética. Bueno, la señal. Me había quedado la señal Ikni y la señal Axia influye en las mentes. Ahí me había quedado. ¿Veis? Se queda el tío parado ahí. Ahora vamos a usar la descarga telequinética para que la veáis. ¿Veis? Esa barra amarilla que está arriba a la izquierda es la que, digamos, la estamina de las magas. Habéis visto. Lo he tirado para atrás y ahora lo he rematado en el suelo. La estamina de las magas se descarga a medida que nosotros hacemos acciones. Bueno, tenéis golpe rápido y golpe fuerte también. ¿Vale? O sea, también tiene una estamina. No es como un Dark Souls pero también la estamina se desgasta. Pero bueno, digamos que este juego es más... en el combate es más sencillo. La dificultad que tiene esto es que cuando te llegas a un monstruo y con esto también seguimos hablando de los pros y de las contras cuando llegas a un monstruo pues te puedes encontrar con que el monstruo esté dentro de lo que es tu nivel. Yo tengo, por ejemplo, el nivel 24 pues si está mi nivel o por debajo o un poquito por encima acabo con él sin problema y si tiene un nivel muy alto por ejemplo el nivel 30 sale en rojo ya no acaba con él. Aunque le ve es muy difícil no baja la barra de energía. Esa es la dificultad del juego que te encuentres con un monstruo con el que no puedes tienes que irte y volver más tarde. Básicamente he hablado del glosario de la alquimia hemos visto el palma del mundo en el tema de misiones bueno pues veis aquí están hay misiones principales veis solamente tengo dos activas esta que pone tras los pasos de civil la misión principal principal abrigo de civil están navigados en Belen y en Skellige yo ya lo he visto que está que debería de igual si están en Belen y están en Skellige que no estaban y ahora estoy navigado pues el juego se me va a acabar dentro de poco. Tenemos misiones secundarias mi contrato de brujo búsqueda de tesoro y después te he hablado las que están completadas y las que están fracasadas bueno completadas para que veáis lo que he avanzado en el juego hay un montón vamos fijaos la cantidad de misiones que tengo hechas bueno aquí hay cosas que están en rojo que no he hecho pero aunque no estén hechas he terminado la misión porque después también podéis andando por el escenario te encuentras elementos de misiones y las puedes ir avanzando sin dudarte cuenta bueno veis que tengo un juego bastante avanzado todo esto son misiones que he hecho un montón y solamente creo que tengo fracasados dos tonterías de misiones entonces las misiones las misiones principales vamos a hablar un poquillo de las misiones las misiones principales están bien pero suelen ser misiones de recadero yo recuerdo una misión principal en la que te dicen ve a buscar al fulano vas a buscar al fulano ahora llegas al sitio y te dicen no el fulano está aquí puede estar en los baños termales en el puerto o en el banco ahora tienes que ir a los tres sitios pues en ninguno de los tres está pues ahora resulta que el tío se ha ido al campo pues tienes que irte al campo así que te van a mandar de un sitio para otro otra misión en la que había que una misión secundaria y había que en el juego fundamentalmente como he dicho hay dos tipos de herreros los que hacen armadura y los que hacen armas entonces bueno pues hay dos fundamentales uno está en Belén que es una señora que te hace armaduras muy buenas y otro está en 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 novi-grado que es un elfo que te hace sables perdón sables espadas y y y ballestas entonces con el botón rojo saltamos los obstáculos bueno pues eso hay que desbloquearlos con sus misiones correspondientes bueno pues el señor elfo fui y me dice no tengo los materiales para hacer la forja porque aquí hay un sinvergüenza que se los ha llevado todo ¿por qué no hablamos con fulano para que no se vas a hablar con el fulano oye dame los materiales llegas a un acuerdo se monta un lío y ahora se va el otro corriendo para su taller ves te vas tienes que ir detrás es que tengo miedo contrata por favor a uno a uno guarda espalda bueno ahora tienes que hablar con otro después otra pelea después vas para acá vas para el tío no pues ahora me falta otra cosa pero en fin vas haciendo este chico de los recados básicamente y también te llega un poco a cansar por eso es lo que he dicho que el juego no me da satisfacción 100% porque al final se trata de los juegos son vos es el chico de los recados y todo el mundo es inútil y tú tienes que hacerlo todo por lo tanto me gustaría también un juego que fuera un poquito en ese aspecto más inteligente o que por lo menos no abusaba tanto de las opciones del chico de los recados que tú pudieras ir por aquí y la gente pues hiciera más cosas por su cuenta fueran más autónomos bueno veis el detalle de los pájaros la onda de pájaros está muy bien tiene muchos detalles el nivel artístico es muy muy bueno entonces las misiones no son malas incluso hay misiones secundarias que son mucho mejor que las principales con las misiones principales que son auténticos pues hay que ir a buscar un tipo ¿no? como os he dicho y ahora dice tú vas a su sitio ahí no suele estar no, aquí no está te podéis buscar tres sitios distintos hay que ir de un sitio una punta a otro por el mapa pero ya al final al principio cuando tienes cosas pendientes por hacer bueno pues no abusas de lo que son los viajes rápidos te gusta ir con el caballito pero ya cuando llevas tantas horas a jugar y tienes los postres indicadores de desbloquear pues ya haces el viaje rápido porque si no el juego se va a hacer eterno no puedes ir una punta a otra a caballo andando te puedes morir en el mapa podéis poner lo que es aparte de que aparezca en la misión principal que tenéis activa podéis poner un marcador así en verde y después aquí arriba estilo GTA pues aparece la distancia en pies o en metros bueno creo que son en pie en pasos que quedan en el punto verde pone 330 y tanto cuando vas allá andando o te vas alejando entonces te marca también un poquito la dirección entonces las misiones no están mal pero como digo algunas son auténticos rollo y claro cuando ya has hecho muchos tipos de misiones pues ya te vas aburriendo entonces hemos hecho misiones principales que son las que abatran a la historia secundarias que las hay más interesantes algunas que las misiones principales después tenemos los contratos de brujo en los que básicamente vas a untar un anuncio coges un anuncio ve a hablar con fulano por el contrato vas a hablar con el fulano le puedes recatear el dinero pedirle más dinero o menos si no le recateas porque va a una suma básica si no puedes conseguir siempre un poquito más depende de lo duro que sea aparece una barra de indignación digamos así del señor al pedirle más dinero siempre se le puede sacar algo pero con cuidado que puedes perder el contrato y pierdes la misión eso es muy importante te da opciones siempre de si quieres hacer la misión o no si es principal no tienes más análisis pero si es secundaria o es un contrato de brujo puedes decidir no hacerlo o hacerla entonces hay que tener cuidado ¿qué más? vas, habla sobre el contrato habla con los testigos examina los cadáveres y al final vas y matas al monstruo si no hablas con los testigos y no examina los cadáveres que puede ser algo opcional pues ya el problema que te puedes encontrar es que no sepas exactamente qué tipo de monstruo es el que tienes enfrente y qué estrategia es la que tienes emplear pero que os digo que cuando tenéis el nivel el nivel del personaje es muy similar al nivel de es inferior igual que el vuestro o un poquito superior independientemente de las estrategias que por eso es otro punto negativo de los juegos ya no tenéis que usar la poción tal o la bomba tal o echarle un aceite a la espada determinado ya con eso podéis acabar perfectamente con el monstruo por lo tanto el juego como digo la dificultad triva que tú tengas el nivel igual superior o un poquito inferior al monstruo que tenga delante o al enemigo que vas a acabar con él sin problema por lo cual eso le quita también un poquito de satisfacción y como digo las misiones a veces son un poco rollo básicamente son chicos recaudas aunque en este caso tengo que decir que las misiones están bastante trabajan muchas de ellas y algunas misiones secundarias son mucho mejores que las principales porque hay algunas que son un auténtico fiasco pero bueno en líneas generales el juego está muy bien en las misiones y es muy vasto tienen muchísimas misiones yo todavía no he terminado y sigo teniendo misiones el problema de las misiones secundarias bueno pues que a veces si están en rojo no os recomiendo que la hagáis aparece un icono bueno el nivel recomendado si están verdes que las podéis hacer a lo mejor tenéis un nivel 20 pues podéis hacer misiones con nivel 23 es un nivel 24 y la podéis hacer sin problema claro como tengo un nivel muy alto olvidado de ella porque no la podéis hacer en el juego a medida que vas avanzando va apareciendo equipamiento espadas botas armaduras yo suelo ir haciendo esto no suelo fabricarlas porque después ya tienes desbloqueado al herrero y al armero que te hace esto y resulta que ahora no te puedes poner armadura a usar la espada porque ya no tienes nivel con lo cual es un poco rollo entonces yo las que me voy encontrando por el camino son las que voy utilizando lo que me pesa me sobra voy a los comerciantes y se los vendo y así voy sacando monedillas extras también hay tres tipos de monedas la de uso corriente que creo que son las coronas los florines y los orens hay que cambiarlas a un banco que están no migrados suelen valer más que lo que son las coronas se me va a acabar el vídeo y creo que dejaros siempre que este juego es muy recomendable ya no vamos a hacer más vídeo porque si no va a ser excesivamente pesado ¿qué más? bueno ya he dicho el tema de las armaduras que te va a la fabrica y resulta que no la puedes utilizar con lo cual eso es un poco rollo entonces ir cogiendo las que van apareciendo y con eso tenéis más que suficiente para ir terminando el juego no hacer misiones que en las que no tengáis nivel y volver después ir desbloqueando de distintos puntos que aparecen en el mapa pues con el caballito al principio os recomiendo que no hagáis viaje rápido que sencillamente vayáis dando un paseo disfrutad del paisaje y vayáis descubriendo cosas tesoros escondidos entradas a grutas en fin el juego no es difícil es sencillo como veis las estrategias bueno pues aquí por ejemplo yo podría entrar en el inventario bueno el personaje también tiene un desarrollo y él tiene que ir muy rápido sobre todo temas de ataque físico después hay un tema de magias aquí hay un árbol temas de pociones temas de mejoras generales como salud y temas de mutaje que refuerzan lo que son los distintos elementos de habilidad aquí entre algo de habilidad no es difícil de manejar bueno si se me acaba el vídeo disculpadme pero yo lo que hago básicamente aquí es recomendaros la compra de este juego si os gustan los ambos y no, no lo compréis pero vamos el juego está bastante bien no está asento de bugs pero son bugs tontos los bugs de siempre por ejemplo que vas corriendo con el caballo en una loma cuesta abajo corriendo y al final pues se ve que el caballo vuela porque no está bien hecho eso pero vamos eso se ve de vez en cuando no dificulta la experiencia del juego ni la hacen mala como veis los paisajes son muy muy bonitos es un juego muy bueno el problema que es excesivamente extenso y puede llegar a cansar por ejemplo al caballo le puede poner una orejera para que no se asuste cuando salen por ejemplo lobos o monstruos la silla de montar pues para que tenga más vigor cuando va corriendo pues se va si yo pude apulsar el botón se va gastando si va por un camino que esté ya hecho pues no se gasta la estamina la alforja bueno pues tenía alforja de más capacidad en principio empezáis con 30 o 60 kilos después vais subiendo a 100 yo tengo ya 160 que es el máximo con eso ya tienen más que de sobra y bueno te pierdes un poquito con los elementos de alquimia y los elementos que hay que hacer no es juego muy vasto pero muy interesante e ir descubriéndolo por vosotros mismos yo aquí os echo unos pequeños esfuerzos y espero que os haya gustado mi reanaising un abrazo amigo dejo grabando el vídeo hasta que acabe un abrazo gracias gracias muy bueno muy buen juego baila